Amigos, gran partida puede llegar a hacer esto. Con nuestro gran sponsor, Martín, no trajiste tus filtros. Tenemos a Pollo, Mo, Galeta Ganja, las grandes cavernas, las bebidas, las federaciones, las plantas. ¿Cuáles son filtros GCA? Facundo, que viene pirateando. Para Eleni García. A Momo Aguilar. A Adam Momo Aguilar. Filtros GCA. Para Santiago Morales, que volvió. Parece que Santiago Morales volvió. A Gurna y Jim. Gurna y Jim, un grande viejo. A Huayki. ¿A quién? A Huayki. Israel del Alba. Israel del Alba, es como... It's Pain Styles. Me vas a acordar una canción de no sé qué del Alba, ¿no? Santiago Vaginay. De los Quillahuasi. J0TT0. J0TT0. Si es TT no fue en serio. Jacques Demolay. Jacques Nicholson. Jacques Demolay, Jasdir Gómez, Javier Vive. Muy bien. John Vega Beltrán. Jerónimo Mechetze. Jesús Zuniga. Joaquín del Franco. Bueno, se juega, maestro. ¿Cuántos saludos? ¿Cuántos saludos? ¿Cuántos saludos está acá? Pero no puede, ¿verdad? 5 horas de... Se juega, señor. 5 horas de saludos. Ven, ven los fans que él no deja mandar. No, pero usted quiere mandar una lista que es interminable. Un video de 6 horas. No pido más saludos. Se juega. Pero claro, señor. Hoy teníamos que abrir al cartel. Al cartel. Teníamos que abrir al cartel. Dice, perdón, lo bien que hicimos. Teníamos que abrir al cartel. Muy buen campeonato este. ¿Qué cartel? Tenemos que... Andá nomás, perdón. Cazando una mesa y nos vamos para acá, campeonato para el cartel. ¿Cómo voy en el campeonato? Vale, ¿no? Tranquilo, que estamos en pre... Precampeonato. Bueno, muy bueno. Muy bien. Buena organización, todo. Sauron, estás bien acá, ¿eh? Con un planteamiento de los comunes. ¿Y es Sauron? Sauron, un hombre... No está muy bien acá. No está muy bien. Bueno, parece que apoya, no apoya. Divisiones en la tribuna, ¿eh? Ah, pero todos más cuchos acá. Divisiones. El Arachan no dice nada. ¿El Arachan? Me gustaría estar en los zapatos de... ¿No? No. De Sauron. Martín, de Tagoremos, parece que... ¿Ustedes pasan que lo odian, Sauron? Apoyando a Facundo. No, pero yo no odian, Sauron. Yo digo lo que es. Mirá, perdón, ¿cómo da manija? Es como la... Es como... Eso es odio. O sea, ustedes digan, díganle, Sauron. Pero vamos, usted es una suerte... Capitalmente yo te odio, Diego. Yo tengo más remedio que yo. Usted es una suerte de Rial del ajedrez, ¿no? ¿Rial? Sí. Le gusta armar bardos y entregueros, ¿no? Y visan manija al tipo. Un monstruo, perdón. Vamos, hace un marketing... Crea un marketing interno. No, pero... Sí, sí, está bien. Ustedes saben que el conflicto siempre... Siempre los conflictos tienen prosperar a toda la humanidad. Entonces digo, Martín, que es un tipo de interior... Martín es un tipo de... Martín es un tipo de... Se ha calentado mucho con la emotividad, ¿no? Tipo sauro. Bueno, calentado. ¿A qué te referís con calentado? Bueno, bueno, bueno. Queremos aclarar que... ¿Calentado? ¿A qué se refiere, tipo? Queremos aclarar que Martín de Taguaremoso está estudiando apariencia física. Que es una carga nueva que ha inventado él, ¿no? O sea, y se ha puesto una licenciatura, falsa, por supuesto. Licenciado. Sí, sí, ya tienen una imprenta con Lázaro para... Que horrible. De la escuela de Prato. ¡Muchas que un, eh! Bueno, acá hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Vos mirás a Bruno todo? ¿Por qué no es? Se abrón muy... Yo me la jugaría. ¿Y qué es un personaje? Yo me la jugaría. ¿Y la vi? Ahora... Facundo... ¿Quién es que va a hablar, no? Sin el roque Facundo, un poco... Ah, no quería que sea... Un poco viertebe. En el air, quizás. Bueno, instalá el caballo. Muy carajo. ¿Qué es lo que dice? Sí, sí. Ahí va. ¿Viste cómo me escucha? No vilizalos aquí. El hombre me escucha. Ah, claro. Mirá las cosas que... Claro, si lo cagás. Buscando cascarriaje. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está bien, está bien, defende. Sí, está bien, defende. Y dama, murió el navío. Está bien, exacto. Se come la torre. Que, que... Que gran consejo. Que gran consejo. De Martín, de Taparembó. Ahí me hace el odio, viste. Sí, ahí estaba el odio. En la escuela del lírico. No, 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 eso es odio. Muerte. Era mucho caballo. Muerta a Sarrazaa, eh. Muerta a Sarrazaa. Odio al Sarrazaa. Odio, muerta a Sarrazaa. Mirá que le dicen que Sauron no anda con chiquita. No. Son todas mayores. Son todas mayores. Sí, señor. No anda con chiquita. No, no, solamente con mayores. Parece que tiene ganas de pegarle un hack ahí. Ya que está el United, mirá, quiere meter un gran caballo. Entró. Peón arriba, como de lugar. Entró el cuatro piernas, eh. Fundamental. Llegó el cuatro piernas a la cancha. Fundamental. Sauron se va a ver, no. Ah, no, no. Ese caballo. Ese caballo es una bestia. No, Sauron. ¿De titanes en el ring? Eso. Tomelo. Eso es un monstruo. Yo soy un titán de titanes en el ring, no? No hay muchas. El chocacá se decide todo. ¿Ya? ¿Con esas? Sí, con esas, sí, con esas. ¿Con la antiplana? Con esas. ¿Fue el antiplana entonces? La gustaba, la otra. La gustaba. La short. La short, el infio. Se llama como vuelve. ¿Dónde viene esta, bro? Sí, lo que me dio. Qué gran plan, eh. Sobró un topo. Qué planazo. Por la cabeza. Está buena. Jugadoras dignas de un gran, de un gran Tiger, ¿no? Tengo unas nervios de junta. Tremenda partida, amigos, eh. Eso ya fue muy. Pero. ¿No te lo dijo? Sí. Ah, no, no, no. Así es la de la silva. Se va todo. Mirá, 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 mirá. ¿Te das cuenta? Que a mí. La gran clavada, señor. ¿Qué se le dijiste vos a la partida? Yo no. ¿Partido? Yo no. Eso se va. No respeta nada. Qué gran lucha, eh. La peste guía. No, la peste guía, le dijo. Fuerte a eso. Fuerte a Sanzana. Fuerte al Sarraceno. Calidad de vida. Qué buen programa. Calidad de vida. No, 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 no.